Lo que se está viendo a nivel de la evidencia científica es que existen casos, a pesar de que la afectación sea leve, de lo que se llama el long COVID o el largo COVID, que tiene que ver con consecuencias a largo plazo de la afectación del COVID, que todavía no se han dimensionado de la manera que nosotros creemos y que se están investigando porque llevamos dos años de pandemia. Hay bastante bibliografía científica que lo que aporta principalmente es la necesidad de que a largo plazo, como la efectividad de las vacunas disminuye, es importante poder colocar refuerzos. En este sentido ya avanzamos con mayores de 18 años, habíamos avanzado ya con el primer refuerzo en adolescentes mayores de 12 años y por supuesto nos quedaba el grupo etario de mayores de 3 años a 11 años, por lo cual lo que se analizó en la evidencia científica, que es lo que está disponible en el mundo y a nivel nacional, es principalmente en niños y niñas mayores de 5 años. Ahí se vio de que también, como sucede en los adultos, los anticuerpos disminuyen con el tiempo, esos anticuerpos que disminuyen con el tiempo podrían producir mayor riesgo de enfermedad grave y de muerte en caso de que se contagie el COVID, por lo tanto se avanza y se acciona en habilitar un refuerzo, el primer refuerzo en este caso o el único refuerzo que está habilitado para niños y niñas de 5 a 11 años con dos tipos de vacunas. Y lo que se recomienda siempre, como pasa con adultos y adolescentes, es la combinación de vacunas que genera una capacidad o un booster, le decimos, aumentado de vacunas y eso produce un pico en la sangre de anticuerpos que protege a esa persona para, como decimos, si bien no evita el 100% la infección, lo que hace es claramente disminuir el riesgo de muerte. A partir de hoy, como dijimos antes, no solamente que se aplica el refuerzo en la provincia para niños y niñas de 5 a 11 años, sino que liberamos el segundo refuerzo para todos aquellos adultos mayores de 18 años que habiendo transcurrido 120 días, o sea, 4 meses del primer refuerzo colocado, ya están en condiciones del segundo refuerzo. Gracias.